...a nivel nacional para que participen en un evento de esta magnitud, donde se están repartiendo durosos premios. Adelante, Víctor. Número 9. Número 147. Número 149. Número para esa deportista, 163. Número 164. Número 145. Número 217. Número 217. Número 227. Número 237. Número 227. Número 227. Y la número 6. Número 8. Jaramillo. La número 228. La número 241. La número 248. Número 294. La número 228. 198 al frente. 198. Número 2. La número 2 al frente. La número 219 Y ellas son Para el número 2 Mariana Valverde Tahuada de Quintana Roo Con el número 3, Tania Esteban y Trejo Hernández del Estado de México Con el número 4, Becky Ruiz Pérez de Puebla Número 5, Adriana María Fernanda López Benino de Puebla Con el número 6, Lucía Villanay Maldonado Patañeda de Puebla Con el número 9, Loredana Malagón Barraza del Estado de México Con el número 16, Miriam Saray Niento Reyes de Sinaloa Con el número 59, Graciela Herrera Ramos de Guascalientes Número 145, Paola Aranza de Guanajuato Número 147, Nayeli Benítez Chávez de Guerrero Número 149, Nancy Gómez de Hidalgo Número 162, Cindy Carolina Villalobos Durán del Distrito Federal Número 164, Paola González Maquera del Distrito Federal Número 192, Rosario Soledad Zomo Cornejo de Guanajuato Número 196, Griselda Velázquez Hernández de Guanajuato Número 198, Jennifer Rivera García del Estado de México Número 217, Tania Uribe Ibarra de Querétaro 219, Erika Marcelo Franco del Estado de México 222, Elizabeth González García del Estado de México 227, Zulima Loza Hidalgo del Estado de México 228, Araceli Vázquez Aranda del Distrito Federal 241, María de Jesús de la Fuente Álvarez de Tamaulipas 248, Arely Esteban Ávila del Distrito Federal Y 294, Sandra Gómez Moreno del Estado de México Ellas son las participantes de bikini tomatas hasta unos 60 metros de estatura De frente a todas Un cuarto de kilo hacia su derecha De espalda Siguiente perfil De frente Nos informa que esta categoría de bikini tomatas serán dos categorías señores jueces hacemos dos categorías de esta misma categoría novatas la categoría A y la categoría B hacemos dos categorías hacemos dos categorías ¿cuántas más participantes? ¿cuántas más? son hacemos un enroque en este Categoría bikini, no pasas un cuarto de tiro hacia su derecha. Desmatas. Siguiente perfil. Al frente. Policía hacia atrás. Se pasa ahí, ya chiquita en el culo. ¡Vamos! 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 Por la gran participación que tenemos en esta categoría, el corrupción organizador decidió hacer dos categorías de esta bikini, no pasas hasta ahora 60 metros de estatura. De frente a todas para ver sus números. ¡Vamos! ¡Vamos! De espaldas. Siguiente perfil. ¡Vamos! Al frente. ¡Vamos! Esto es el segundo grupo de participantes de la teoría bikini, no pasas. ¡Vamos! 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 Un corto de giro hacia su derecha, despalda, siguiente perfil, al frente, el número de giro hacia su derecha, despalda, siguiente perfil, Y viene el otro grupo Y vamos con la siguiente categoría Bikini novatas Más de 1.60 metros de estatura Con el número 1 Celia Guavarrama Más de 1.60 metros de estatura